ah le voy a poner aviso, si ve, lote de venta ¿como el grande o el pequeño? no el grande, con el grande lote de venta, este lote está entre dos casas, esta casa y otra casa este lote tiene un canal atrás, muy bonito no, 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 no note muy bonito, un cuarto de acre, puede ser la casa de sus sueños cerca de estos dos, estamos pidiendo 24 mil dólares muy barato, llame a Sergio Jaramillo 239, 645, 6017 aquí hay un saludo, si es que no hay un saludo, si es que no hay un saludo